En el Valle que lo tiene todo, solo faltas vos. Ese es el concepto de la fase 2 de la campaña de promoción turística Viajate al Valle que el gobierno departamental puso en marcha para impactar positivamente al turismo. Una iniciativa liderada por el gobierno de Clara Luz Roldán y exaltada por el gobierno nacional como la primera dedicada a reactivar la economía turística en tiempos de pandemia. Sin duda alguna yo creo que estar hoy acá sacando una nueva campaña para fomentar todo el turismo en el departamento nos está demostrando que tienen la iniciativa, el liderazgo y pues aquí estamos acompañándolos, son de los primeros que están en este momento recién saliendo aquí digamos de esta pandemia donde apenas estamos mostrando unas señales importantes de reactivación obviamente centradas y fundamentadas en el turismo interno. Primero visitemos nuestros departamentos antes que salir a otros es el momento de reactivar la economía de nuestro país y primero reactivar la economía del Valle del Cauca. La imagen de la región brandeada en dos aviones de la aerolínea GCA presencia en nueve aeropuertos del país e intensa promoción en redes sociales hacen parte de esta campaña que cuenta con el respaldo de los gremios de la región. Parte de nuestro trabajo de conectividad ha sido ese apoyo que hemos recibido de la gobernación y yo creo que todo lo que se está haciendo en la campaña de reactivar el turismo ha sido muy exitoso. Es una campaña donde vamos a mostrar a nivel nacional las grandes bondades que tiene nuestro departamento en los recursos naturales, en el tema deportivo, naturaleza, gastronómico, cultural, de salud en fin, es mostrarle a los colombianos que tienen que venir a visitar al Valle del Cauca. Los invitamos, esto es una campaña para conocer el departamento del Valle del Cauca que vengan, que nos visiten, que conozcan de nuestro departamento, de Cali, de todo lo hermoso que tenemos en el Valle del Cauca. Gracias a la primera fase de promoción de Viajate al Valle, se logró que el turismo en la región tuviera un repunte de 22 puntos porcentuales con corte a julio de este año, acciones invencibles por la reactivación económica de la región.